Bien que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme nuevo de Silver Surfer Vamos a ver que tal está, cuanto cambia, vale la pena comprarlo o puro pan con mermelada Así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar con el video Y recuerda dejar un like y suscribirte al canal para nunca perderte mi contenido Y activa la campanita de notificaciones para que Youtube trate de avisarte porque casi nunca lo hace correctamente Así que vamos a darle duro, Alan Mendruco Ok, antes de comenzar quiero enviar un gran saludo a Alan, muchas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review Vamos a revisar la cuenta de Alan a ver que tal está Ok, son cromos, dos, bueno, uno técnicamente no es tan free, los demás son bastante free, sobre todo el de Loki Y aunque sea premium, es un cromo que con un uniforme, sin comprar nada extremo ya lo tienes Tenemos por aquí 25 de recarga, 28 de todos los ataques, 20 físicos y 15 de energías Mira nuevamente nos encontramos una cuenta donde tiene más físico que energía Bien, vamos a ver la equipación de nuestro amigo Silver Surfer Y dirán, dragón porque top 5,499, posiblemente habrán unos que digan, yo tengo mejor top y no quisiste mi cuenta Tranquilos, antes de que saliera el uniforme, créanme, estaba en el top 100, 300 y feria Ya se lo subieron porque ya muchos lo subieron a tier 3 Y este mismo lo subimos a tier 3 Que créanme que entra en el top 100 Así que pues bueno, tenemos 21,235 de ataque de energía Tenemos absolutamente nada al máximo, casi el año crítico Y casi la recarga es universal, el inígena varón superhéroe Y tiene poder cósmico Tenemos el equipo del personaje en 25 como debe de ser Tenemos unos URUS de ataque de energía con vida Y... Tenemos por aquí todas las habilidades, el más 6 como debe de ser Tenemos la pasiva Se aplica a ti, resistencia, incapacitación Refleja el 15% del daño sufrido Y todo el daño se reduce en 30% La habilidad número 1 tiene aturdimiento La habilidad número 2 tiene aturdimiento Y probabilidades que abra el ataque La habilidad número 3 Inflinge daño de quemadura con aturdimiento Elimina impotenciadores y parálisis con ignora inmunidad por un segundo A nosotros nos da recuperación de 15% de vida Si se aplica la habilidad Porque si no se aplica bien no te recuperas Tiene protección de impactos Aumenta el daño en 100% Y acumula el daño auténtico infligido al enemigo Contraataca al defenderse a un ataque enemigo Permite atacar a los enemigos que hayan activado el efecto ignorar blanco Tenemos luz abrazadora Aturdimiento con probabilidad de esquivar el ataque y fractura por 10 segundos Tenemos el nacimiento de una estrella Burn to un star Tenemos 80% de probabilidad de esquivar el ataque Aturdimiento Incapacitación Reducción de todas las defensas acumulables Hasta el 65% con ignora inmunidad Es bastante Y a nosotros nos da aumenta ataques y defensas en 40% Y tenemos inmunidad al daño por 6 segundos Tenemos la pasiva Revivir con 50% de vida Y tenemos el liderazgo Probabilidad de activación al estar mermado Elimina todas las mermas Y aumenta todos los ataques y las defensas en 20% Tenemos puesto tipo 3 Tenemos turbo con todos los ISOs despertados Tenemos un PC de destrucción con el 200% Y el uniforme está en mítico Porque es la review del uniforme Uniforme negro O de guardianes de la galaxia ¿Qué tenemos por aquí? Se aplica a ti Aumenta el 10% en todos los ataques Potencia el efecto de la habilidad resurrección cósmica Y potencia el efecto de la habilidad mano de pionero Bueno, mano de pionero Mano de heraldo Resistencia y incapacitación Refleja el 25 Del 10 subió el 25% Y tenemos revive con el 60% de vida En vez de con el 50% La habilidad número 1 tiene aturdimiento La número 3 Luego igual Posiblemente simplemente cambió Cambió la animación Así que pues bueno Esta review que va a ser comparando el uniforme y sin uniforme Va a ser así La otra review que vamos a hacer Es simplemente de tier 2 a tier 3 Para no volver a repetir todo lo mismo Lo más seguro es que vean primero este video Pero todavía no lo sé No sé qué orden voy a seguir Así que vamos a ver la habilidad número 1 Con el uniforme No tiene iframe La habilidad número 2 Tampoco tiene iframe Hasta casi la mitad de la habilidad Recuerden que esta tiene probabilidad De esquivar el ataque La habilidad número 3 La habilidad número 4 Está bastante buena Esta creo que fue la que más le cambió Con el uniforme Y la habilidad número 5 Creo que es exactamente idéntica Vamos a compararlo Sin uniforme Vamos a ver que tenemos por aquí La habilidad número 1 Creo que es igual La número 2 También es igual La número 3 También es igual Nomás le cambia el color La número 4 Si cambió Y la número 5 Es lo mismo Así que pues bueno Para ganar el 10% De todos los ataques Creo que es la bonificación del uniforme Pues a ver si vale la pena Y ganar 10% más de recuperación Y 15% más de Daño sufrido Vamos a ver que tal Avanza el uniforme Tenemos el uniforme El mítico Que pide El uniforme De traje de equipo De Black Widow Usa el uniforme Blank Ah no El uniforme de Endgame Traje en equipo El uniforme de Quicksilver De Uncanny Avengers El uniforme de Ciclope De Fenix 5 El uniforme De Mariposa Mental Y el uniforme De la Bruja Escarlata Infinity War Bien Vamos a probarlo Con y sin uniforme A ver que se puede cocinar Y bueno Estamos de regreso Fase 25 Del Enano Negro Le pude poner El liderazgo De Ronan Si Preferí dejarle El uniforme De Silver Surfer Por el tema De Como se llama Por el tema De Que podemos Eliminarnos Las mermas En este jefe mundial Viene bien Poderse eliminar Las mermas Entonces Pues si Podría Yo lo vi Yo lo vi Como buena opción Recuerden que Tenemos un CTP De destrucción No se si sea Lo mas indicado Para Silver Surfer La verdad Yo lo tengo Con autoridad Y creanme Que es una mierda Afuera de PvP En PvP Pues te aguanto Un poquito los golpes Pero fuera de PvP No sirve para una chingada El CTP de autoridad Yo no se porque Existe esa basura Pero de momento Pues va bastante bien Tenemos el 65% De reducción De todas las defensas Que es bastante Es una fase 25 Ya se los había dicho Y pues vamos a ver Que tal nos va La habilidad Número Uy La habilidad Número 3 Tienes que ser Realmente preciso Tienes que ser Preciso Para que funcione El tema de Paralizarlo Recuperar vida Porque si no F en el chat Si se fijan Hace bastante daño Mucho más daño Del que pensaba Que iba a ser Con CTP de destrucción Y a pesar de que A veces no tenga Activado el CTP de destrucción Hace bastante daño Yo no lo hubiera pensado Pero si Hace más daño Del que Me imaginaba Entonces pues Silver Surfer Puede ser Una grata opción Para meterle CTP de destrucción Aunque bueno Si vamos un poco Más lejos Si le ponemos CTP de CTP de Energía O si te vuelves Loco y le pones Un CTP de ira Pues te va a funcionar Obviamente va a hacer Más daño en jefes Y te puede funcionar Para batalla de alianza En todo caso De que no tengas Un héroe Que quieras utilizar Para batalla de alianza Y aquí Con Silver Surfer Hay que Fuerzas A aprender A ser precisos Con la habilidad Número 3 Para que Lo paralices Y te recuperes Porque si no Simplemente se te va a activar El tema de la De la acumulación Del daño Vean que desastre Que destrozo Y pues Estamos Se nos está pasando Bastante el tiempo Entonces vamos a ver El tema del Con el uniforme Si es que logra hacer Más daño Si ese aumento Del 10% En todos los ataques Se nota Porque los efectos De las habilidades Llámame ciego Pero yo los vi Exactamente igual Yo no sé En realidad Que fue lo que les cambió Así que pues bueno Vamos a ver Si notamos algún cambio Ya que lo probemos Así que pues miren Si se fijan ahí No fue preciso Mi habilidad Y obviamente No lo utilicé Pero el tema de Hacer más daño Mientras más atacamos Si se activó La habilidad Número 1 Es una mierda Como se dieron cuenta Y en 2 minutos 16 Logramos pasar La fase 25 2 minutos 16 Ok Vamos a ver Si con el uniforme Logramos pasarlo Antes de 2 minutos 16 Bien Tiempo a batir 2 minutos 16 Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal está El nuevo Silver Surfer Black Edition Guardianes de la Galaxia Y pues A ver Que se logra cocinar Nuestro queridísimo Amiguísimo Esta habilidad Pues si La habilidad Número 4 Pues parece ser Que si hace Un poco Bastante más de daño Por el tema De que la habilidad Es un poco Más extensa Así que La habilidad Número 4 Si debería ser Tranquilamente Un poco más de daño Ahora El tema De la reducción De defensa No recuerdo Con que habilidad Quedó Ah ok Sigue siendo Con la 5 La reducción De defensa Nomás que no Se había aplicado Bien Como lo ven Yo lo Yo la verdad Es que lo veo Super parejito La ventaja Es esa Que le podemos Cortar esa habilidad Asquerosa Al enano La que Me ha matado Muchas veces Con esa habilidad De que se pone A dar Giritos Giritos La nena Y pues Es lo bonito De Silver Surfer Pues que puedes hacer Puedes cancelarle Todas las habilidades Que tú quieras A los jefes Supongo que Igual hasta la bestia Le puedes cortar El rugido Entonces Pues está bien Está interesante Y pues si eh Realmente Con el aumento Tanto del uniforme Que nos da El 25% de aumento En todos los ataques Por tenerlo en mítico Más el 10% Que nos da De todos los ataques Pues la verdad Es que Si se nota Y bastante Pero bastante Bueno Ya casi vamos A llegar al minuto Entonces Vamos a ver Que se logra Cocinar por aquí Deberíamos De hacer Muchísimo más daño Por el tema De la bonificación Del uniforme Y aparte Que Ay no le funcionó Lo hice un poco Más lento Chale Por el tema De la bonificación Del uniforme Que está el mítico Que nos da El 25% de aumento En todos los ataques Ya vamos para los 2 minutos Entonces si se fijan No es que gane Gran cosa Si no es que O sea No es que tenga Una mejora En plan Super 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 astral Como lo hemos visto Con otros uniformes También Pues mucho Depende De De como se mueva El jefe Pero también Entramos a los 2 minutos Tuvimos Como 40 segundos De diferencia Eso es más o menos Lo que yo le pude sacar Con el uniforme A sin uniforme Si hay mejora Si hay mejora Eh Este Este rango Yo siento que es Un magneto 2.0 Que es una bruja 2.0 Que le metieron En el uniforme Pero no lo pensaron Muy bien Que digamos Porque si Si nos fijamos El Infinity War De la bruja Era muy bueno Más sin embargo Sacaron el Duncan y Avengers Que Simplemente le dio Reducción de defensas A más habilidades Y tan tan Ahí lo dejaron El resto de habilidades Es idéntica Con magneto igual El primer uniforme De Marvel No es una mierda Es magneto Con aumento En todos los ataques Por subir el uniforme A mítico Entonces Silver Surfer Al menos a mi Se me hizo exactamente Lo mismo Con un poco más De ataque Un poco más De defensa Tan tan Esto es todo Lo que yo vi De Silver Surfer Así que aquí voy Dejando este video Espero que les haya gustado Ahora Comprarlo O no comprar Pues si lo tienes Y lo usas Para algo Comprarlo Porque te va a servir Pero Comprarlo Y mejorarlo Porque si lo compras Y no lo mejoras Como yo Pues no te va a servir De mucho Entonces aquí voy Dejando este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos por verlos Si llegaron hasta acá Dejen Tablita Tablita Te quiero aquí Bueno no Nomás dejen Tablita Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y sin nada más que comentarles Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Deja su like Y suscríbete Para másillo Yuhu Fin de la transmisión ¡Gracias!